La información ahora nos traslada a Venezuela para hablar de la pronta proclamación de Nicolás Maduro como presidente, pero además también cómo él ha determinado, o el subjetivo que ha usado para referirse al chavismo. Lo ha proclamado como cívico, militar y policial. El presidente de Venezuela, quien estamos viendo en la pantalla, Nicolás Maduro, ratificó en el acto solemne anual más importante de la Fuerza Armada que asumirá nuevo periodo presidencial el 10 de enero del año que viene, 2025, hasta el 2031, y dijo que se consolidará en el país la fusión del sistema de gobierno cívico, militar y policial de la llamada Revolución Bolivariana. El acto de transmisión de mando de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional se llevó a cabo en la sede del Cuartel de la Montaña, un enorme mausoleo en el oeste de Caracas, donde están los restos del presidente Hugo Chávez, el militar fundador del chavismo. Consolidada la paz, la constitucionalidad, la ley y el orden del país, he procedido a ejecutar los cambios necesarios. Esto dijo Maduro, es un textual, ¿no?, al explicar que los relevos de mando en los componentes de la Fuerza Armada se atrasaron este año por la coyuntura electoral. Nuevos jefes asumieron las comandancias generales del Ejército, Armada, Aviación y Milicia, Guardia de Honor Presidencial, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Policía Política, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y las regiones de Defensa Integral. ¡Gracias!